Luego de que Naomi Castro ganara medalla de oro, plata y bronce en el suramericano, el profesor de atletismo, quien por varios años la guió en su proceso, lamento la decisión de que la deportista tuviera que irse para Cali debido a que en Tuluá es difícil practicar la disciplina. Naomi Castro es una niña que llegó desplazada del Charco Nariño y hace seis años comenzó a recibir una fundamentación por parte mía y en el proceso que se vino llevando hemos ido logrando escalar a nivel municipal, departamental, nacional y ahora estamos a nivel internacional. Ella se adquirió unos tiempos que marcan para estar a nivel internacional. Nuestra pista no es la adecuada para buscar la parte técnica, el equilibrio y la postura que se requiere, se le daba la posibilidad en Cali y en estos momentos se encuentra con la profesora Mirta, muy buena entrenadora y debido a que las dificultades le tocó emigrar y esperemos que Indervalle le colabore y pueda estar en el Deportel concentrada y el resultado de esta medalla de bronce es un resultado de su esfuerzo, de su trabajo, con la orientación que tuvo a mi lado, iba programada para un 53, no se logra, esperamos, seguimos en la lucha con ella, está en una preselección ya para el Panamericano, esperemos que la pueda hacer. El Panamericano se exige de estar en un 52 para lograr medalla de oro, un 53 nos daría para estar ahí a nivel suramericano, pero ya el Panamericano nos abre muchos países, países muy buenos, entonces iríamos muy tranquilos bajando desde el 53 a un 52.